Música Primero, desearle felicidades por cumplir 200 años a nuestro Perú y gracias a eso tenemos nuestra independencia, somos libres y desearles a todos un feliz 28 de julio, felices fiestas a todos los peruanos y que la pasen muy bien. Bueno, le diría a la patria que construyamos un mejor país como nación y como sociedad para acabar las indiferencias que existen entre todos nosotros los peruanos y así vivir en una sociedad más justa, más equitativa y más incluyente. Bueno, primero felicitar a mi patria, a mi Perú, en este bicentenario son 200 años de libertad que nosotros tenemos en este momento, a pesar de la crisis política que estamos pasando. Lo único es decir a nosotros mismos que es seguir adelante y a seguir luchando porque que la vida continúa y feliz día de la patria y feliz día del Perú. Estoy sorprendido, hemos llegado 200 años desde que independizamos, hemos crecido, hemos evolucionado, hemos puesto en grande el nombre del Perú, gracias a todas las cosas que hemos hecho, a grandes seres que hemos tenido y llegar acá donde estamos ahora. Bueno, felicitar a mi gran país, estoy feliz de nacer en un gran país que es Perú, que tenía un montón de cosas que aún no había descubierto todavía, pero me gustaría descubrir más, más historia, más cultura, más gastronomía, todo lo que quiero descubrir más del Perú. Felicitar a todos los peruanos por estos 200 años, mantener la unión entre peruanos, a pesar de las diferencias que ahorita puedan estar pasando en el país y seguir adelante como lo estamos haciendo y que todos perdure la unión. Primero, un feliz bicentenario, que todos los peruanos seamos unidos, que nos dejemos de peleas, que nos dejemos de pensamientos negativos, que salgamos adelante, que seamos un país honesto, con autoridades honestas, para que el Perú salga adelante. En este bicentenario, desearíamos que pasemos una feliz patria todos los peruanos y aparte de que también tengamos mejores oportunidades, o sea, todas las personas en este país, porque a veces se ve que hay muchas diferencias, muchos aspectos, que ojalá Dios quiera que la pandemia, o sea, acabemos con la pandemia en este año, o sea, que acabemos con que todas las personas nos vacunemos, acabemos con la vacuna y que vuelva todo a la normalidad. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú